Miami, guión un tiroteo en un estudio de Yogantayasee, capital de Florida, dejó un muerto y cuatro personas heridas. Las autoridades locales informaron que presuntamente el autor de los disparos se quitó la vida luego del suceso. Allison Faris, una portavoz del municipio, dio a conocer que el responsable de los disparos está muerto como resultado de una herida de bala autoinfligida. El ataque ocurrió en un estudio de Yogantayasee, ubicado en el piso superior de un pequeño inmueble comercial de dos plantas. Cuatro personas resultaron heridas y por el momento se desconoce su condición, informó la administradora de la ciudad, Riz Goat. La portavoz del Hospital Tayacee Memorial de Alpcare, Daniel Buchanan, dijo que tras el suceso cinco personas ingresaron a este centro médico. El hecho mereció que el alcalde de la ciudad, el demócrata Andrew Gillum, quien se halla en carrera electoral por la gobernación estatal, suspendiera temporalmente su campaña y felicitara la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad locales. Ningún acto de violencia armada es aceptable, escribió Gillum en su cuenta de Twitter. Indiple apreciative of la enforcement quick response to the shooting at the yoga facility in Tayaasee today, no act of gun violence is acceptable. In close communication will la enforcement oficial san will be returning to Tayaasee tonight. Andrew Gillum, arroba Andrew Gillum, no gubembrer 2, 2018 hasta el momento. Las autoridades no han revelado la identidad del autor de los disparos ni los posibles motivos del ataque, y en el lugar se mantiene una fuerte presencia policial. Otro acto violento el suceso ocurre después de que el pasado sábado, Robert Bowers, de 46 años, presuntamente acabó con la vida de 11 personas al ingresar a un templo judío armado con un rifle semiautomático AR-15, y tres pistolas Glock 57, y abriera fuego de manera indiscriminada sobre los fieles. Guión con información de EFE ¡Suscríbete al canal!